Amigos, y vamos a continuar, y vamos a continuar, porque son muchísimas las noticias y hoy quiero tener la opinión de todo el mundo. Yo ya he dicho la mía, ahora que opinen los invitados. Dice la siguiente noticia, dice, el rey envía a Sánchez a una investidura para que la que necesita a golpistas y proetarras. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues oye, un día muy triste para una nación que se llama todavía España, que tenga Sánchez la posibilidad de formar gobierno con aquellos que quieren destrozar la nación. Bueno, pero a ver, yo creo, yo hay discrepo en el sentido de que el rey ha hecho lo que tenía que hacer con la ley en la mano y con la constitución en la mano. Porque al final, para mí el día triste, el 23 de julio, cuando salieron los resultados que salieron, evidentemente había una mayoría que se podía conformar, que es a la castilla Sánchez, con todos aquellos que tienen como objetivo político debilitar a España. Pero que han sido, que están ahí, con todos los diputados. Y, lógicamente, al final decide si uno es presidente de gobierno o no, son los 350 diputados elegidos por el conjunto de los españoles. Y, por lo tanto, yo creo que tampoco había más margen de maniobra que la que se ha hecho, porque no puede. Porque el rey no puede decidir que haya gente que cerrar unas nuevas elecciones. Don Carlos, y a partir de ahora... Somos nosotros para lo bueno y para lo malo. Y estamos ahí porque nos han elegido los españoles. Es que esto es así. Don Carlos, y a partir de ahora, ¿qué? Porque después de lo que ha dicho el señor Feijó, es una situación escalofriante. Directamente, ha dicho que Sánchez oculta esos pactos secretos. No, ahora vamos a ver, pero es evidente que la llave de si hay elecciones o no, no la tiene Sánchez, la tiene Puigdemont. Entre otras cosas, porque todos sabemos que Sánchez va a tragar con todo lo que haga falta. O sea, eso es la gravedad. Que el gobierno está dispuesto a pactar con quien haga falta lo que haga falta. Y quien va a decidir si todo lo que el objetivo es bueno o malo va a ser Puigdemont. Eso es otra realidad. Y luego, hay otra parte de la que se está hablando menos, que es, y que nadie le quepa la menor duda, que existe y que es evidente, que son los pactos con Bildu, que como son mucho más listos, no los hacen públicos. Pero que nadie se piense que Bildu le da el voto gratis a Sánchez, que si os fijáis, es el primer partido que dijo que le votaba a Sánchez. Los demás, desde Sumar hasta el PNV y tal, están jugando, no, todavía no te han asegurado nuestros votos y tal. Bildu desde el primer día dijo, ya tienen nuestros votos. Hombre, eso es evidente que hay algo de tal. Luego, Sumar, PNV, Esquerra, bueno, pues lo que están haciendo es un poco el paripé, también van a dar los votos, pero les molesta que sea Puigdemont al final que decida si Sánchez es presidente o no. Y le tienen celos a Puigdemont, las cosas como son. Don Carlos, sea usted positivo, ¿cree usted que esta jugada de Sánchez está todo pactado y bien pactado o todavía hay mucho partido que jugar que puede llevarnos a unas nuevas elecciones? No, yo creo que por su parte hará lo posible por estar en el gobierno. Pero yo creo que, creo que Puigdemont, hasta ahora, es verdad que parece que al final algo está cambiando, pero él siempre ha puesto, y el otro día lo puse en el manifiesto otra vez, ¿no?, que exigía la amnistía y la autodeterminación. Y evidentemente, es decir, eso son palabras mayores y ya veremos, ¿no? Yo que esté hecho, no creo que esté tan hecho como se dice, muy avanzado, que están hablando muchos, sí, pero no hay que olvidar que Puigdemont es una persona que en un momento dado parecía que iba a hacer una cosa en el 2017 y acabó yéndose en el manetero de un coche después de haber proclamado una república de segundos, ¿no? Por lo cual, yo creo que es una persona que no es fácil de adivinar qué es lo que va a hacer, ¿no? Así como del resto, si ya te digo que sí, ¿no? Esquerra, BILU, PNV, todos esos van a votar sí o sí por mucho. Y de que hagan, este otro, pues no deja de ser una incógnita. Y desde luego Sánchez es capaz de ceder lo que haga falta, eso por supuesto. Pues don Carlos García Danero, la verdad que todavía tenemos mucha esperanza de que todo se solucione. Y además teniendo a diputados que son tan patriotas como usted en el Congreso, de los cuales estamos muy orgullosos. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Muchas gracias, igualmente. Adiós.